Para Pedrera es un orgullo también que el tiempo haya acompañado, que la mañana sea un poquito colorosa pero muy agradable y que en estas instalaciones preciosas por la gente venga y nos visite y las valoren y nos sintamos todos orgullosos. Cuando allá por el año 97 el Club de Aletimotor del Camino, entonces siendo yo consejal empezamos a hablar de esta carrera, tenían en mente que este deporte iba a ir en auge, es un deporte que engancha, yo lo sé por la propia gente que corre, es un deporte que apetece practicarlo porque se van viendo los frutos y te encuentras mucho mejor cuando lo practicas, y el trabajo de los dos clubes y de los dos ayuntamientos y de la consejería, sobre todo cuando nos toca Pedrera, porque Maricarmen es un trabajo extraordinario con el club, pues ha dado sus frutos. Este año hemos batido el récord de participación, creo que había unos 450 escritos, el sábado incluso tuvieron que ir por 100 camisetas más porque podían faltar y no queremos que falten y bueno al final la organización ha salido perfecta, todo el mundo contento y al final ganan los mejores que tampoco es lo más importante porque aquí tan importante es el que entra el último y cierra la carrera como el primero. Sí, un año más pues estamos aquí celebrando la 15 edición, ya llevamos 15 años corriendo esta carrera, esto va a más sobre todo cuando termina aquí en el pueblo de Pedrera porque incluso semanas antes de esta carrera pues preguntan la gente, los atletas de todos los pueblos preguntan dónde es la terminación. Cuando termina aquí pues parece ser que la gente se anima más, le gusta más Pedrera que Xilena. Yo ya me lo esperaba, ya me lo esperaba más por las visitas ahí en internet, hemos repartido los dísticos en carreras como Antequera, el Coronil, la Puebla, luego también ha estado colgado en IDEA y en IDEA y ha estado colgado más de un mes y la gente se ha embolcado con esta carrera y esto ha sido todo un éxito. Algo muy bonito esta carrera y la verdad que para mi expectativa perfecto, perfecto, perfecto. Que sufrió mucho en la parte de salir de Xilena, para que me he quedado solo ahí en medio y cuando ya llega aquí uno al pueblo se agradece mucho el calor de la gente, que estaba casi, muchos estaban acostados pero hay mucha gente en la calle animando, la verdad que sí. Bueno, yo y el Mota, que fue el otro compañero, entramos juntos, solemos correr muchas carreras y bueno, debido a que los dos entrenamos mucho durante toda la semana, entonces casi siempre llegamos el domingo un poco cansados y eso y acordamos en que irnos los dos en cabeza de la carrera y bueno, una vez adelante ya, tirar más o menos un ritmo cómodo y no esforzarnos tanto y entrar junto a la meta. Aparte de que es un poco fuerte la carrera, que tiene muchas cuestas, es muy bonita y bueno, pienso que sí, que cada año van a seguir incrementando más los participantes y eso es bueno. Hombre, me parece que está muy bien organizada, los premios también están muy bien, la carrera un poco dura, pero bueno, las carreras duras me gustan, vamos, muy bien, vamos. Es una carrera en la que nos lo pasamos muy bien, después se disfruta mucho entre nosotros y demás y no nos la perdemos. ¿Venices de algún club? Sí, de Los Artibles. De Sevilla. De Sevilla. Es una carrera muy buena, a mí me gusta muchísimo. Dicen que se hacen muy buenas marcas aquí. Sí. Y la verdad es que sí, además yo sigo bajándola, este ha sido el tercero y la he vuelto a bajar, vamos, está muy bien.